El castillo de Drácula sigue en pie, como siempre, alzado sobre un desierto de desolación. El castillo se recorta contra el cielo rojo y la luz del crepúsculo destaca cada piedra de sus rotas alineas. El castillo de Drácula sigue amenazando al mundo. El contagio de su mal constituye una placa imparable. Siempre el resurrecto constante a través de los siglos vuelve una y otra vez en distintas formas. Alimentado de sangre humana se ahonda la romana turca o de cualquier hombre. Pero siempre que sea pesca. El devorador de hombres, una vez aprobado la sangre humana, no se preocupa por otras presas. Ronda incesantemente hasta que atrapa a su víctima, hipnotizándola. Y allí queda una víctima más, el débil, el rompido. Una víctima más y no vendrán las filas de los no muertos. La víctima más y no vendrán las filas de los nobles. La víctima más y no vendrán las filas de los nobles. El vampiro no muere como la abeja al ceabar el alijón. Es más fuerte y al ser más fuerte posee más poder. La víctima más y no vendrán las filas de los nobles. La víctima más y no vendrán las filas de los nobles. La víctima más y no vendrán las filas de los nobles. La víctima más y no vendrán las filas de los nobles.